Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás fingir ser alguien más Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Tengo esperanza que el dolor Que a mí se transforme en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es el cambiar Pero solo yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Ven, sálvame, despiértame, 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 despiértame Quiero recuperar, ven sálvame, despiértame, rescátame Y llorar, y llorar, no sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar, ven sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento, del sufrimiento, del sufrimiento